Música Antes que nada, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los amigos que nos están viendo por el dictamen online Bueno, el DIN Municipal de Veracruz con la indicación muy concreta de la licenciada Carolina Gudiño nos ha marcado, así como toda la Organización Mundial de la Salud, que octubre sea el mes de las mujeres que sea el mes que está en la lucha contra el cáncer de mama hay que recordar que dentro de los tumores y cánceres en las mujeres, el de mama y el cervicoterino siguen siendo las dos causas por las cuales la mujer fallece por este tipo de enfermedades como el cáncer de mama y cervicoterino y son dos enfermedades que se pueden detectar de manera temprana o sea, son enfermedades de salud pública que tienen una forma sencilla de detectarlas a tiempo y que de esta forma podemos evitar sus complicaciones que incluso pueden llevar a la muerte a la mujer entonces, como estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama en el Ayuntamiento de Veracruz nosotros estamos haciendo promoción de lo que es la autoexploración de glándula mamaria que la realizamos en todo lo que llevamos de la administración a través de las brigadas de salud que acuden a mercados, escuelas, colonias y las empresas también para aquellas mujeres que luego por el tema del tiempo no se lo pueden realizar esta autoexploración tiene la finalidad de que es muy sencilla es muy fácil de realizar se puede hacer en alrededor de 5 minutos se debe realizar por lo menos una vez al mes en las mujeres que tienen un periodo menstrual presente deben de realizarse los 7 días después del periodo menstrual para evitar la ingurgitación de las mamas por los efectos hormonales y en las mujeres que no tengan periodo menstrual debe realizársela siempre el mismo día que ellos elijan ya sea un 10 de cada mes, siempre realizarlos se ha comentado por lo menos que el lugar más idóneo para realizarlo sea durante el baño ¿por qué? porque comentan que tienen la facilidad de hacerse la autoexploración durante el baño que lleva por lo menos unos 5 a 10 minutos dependiendo de la valoración que se realice la persona y consiste en realizar por ejemplo una autoexploración en frente de un espejo lo que podemos hacer es poner un espejo poner los hombros rectos, o sea de estar bien erguidos llevar sus manos a lo que es la cintura de tal forma en una posición así más o menos donde tenga los hombros rectos, manos en la cintura y de esta forma estar enfrente del espejo donde se puede observar la forma de la mama debe ser simétrica entre una y la otra debe de observarse si no existe cambios de coloración de la mama si hay un lugar que esté más roja o con cambios de la misma en la textura por ejemplo si presenta algunas arrugas, hoyuelos o algo que se llama piel de naranja que ya sería algo muy avanzado entonces la primera situación sería enfrente de un espejo con los hombros rectos, las manos a la cintura y posteriormente deberían de hacerse también de manera enfrente al espejo levantando los brazos en una posición anatómica donde sujetas tus manos y observas el movimiento de las mamas que también se mantengan de la misma forma con la misma simetría y que no tenga cambios o deformidades entre una y otra posición en muchas ocasiones no hay ningún síntoma o sea realmente son enfermedades que pueden cursar muy asintomáticas, muy silenciosas son enfermedades que cuando presentan síntomas generalmente ya están avanzadas cabe mencionar que en México el 70% de los cánceres de mama que se detecta ya es en un periodo muy avanzado entonces cuando está el periodo muy avanzado ya las situaciones de tratamientos terapéuticos para sanar ya no están dentro del esquema sino que ya nada más es como para evitar que tengas complicaciones y que te lleve a la muerte como tal probablemente al estar muy avanzado tengas alguna metástasis una presencia de cáncer en alguna otra parte del cuerpo y esto conlleve a la muerte de la paciente entonces el 70% de las mujeres que se diagnostican con cáncer de mama aquí en México es porque ya está muy avanzado esto es lo que queremos prevenir esto es lo que queremos evitar a través de una autoexploración de glándula mamaria y haciendo estos pequeños ejercicios que se realizan una vez al mes pudieran detectar alguna anomalía que evitara llegar hasta una situación como es el cáncer de mama como tal las primeras etapas son esas enfrente del espejo en la siguiente forma se recomienda y aquí traigo un pequeño no sé si pueda observarse no sé si refleje mucho pero la cuestión aquí es realizar una ya sea acostada la persona la mujer debe de acostarse como aquí lo mencionamos la mama que va a autoexplorar por ejemplo si va a explorar la mama derecha tiene que ser con la mano izquierda y el otro brazo lo puede utilizar a manera de almohada sobre su cuello sobre su cabeza acostada y debe de realizar primero debe de observar el pezón y debe de hacer una pequeña compresión con el índice y el dedo gordo de tal forma de que si existe la salida de alguna secreción sea valorado por un médico como tal posteriormente debe de realizar una autoexploración en una manera circular como aquí se marca en la imagen de manera interna del pezón hacia afuera hacia el lado exterior y debe de abarcar todo lo que es la mama hasta los cuadrantes de la axila debe llegar la exploración hasta la axila y hasta lo que es el escote de la persona y debe llegar desde la clavícula hasta la última costilla de la parrilla costal toda esa área abarca lo que es el drenaje linfático y todo lo que es la circulación de la mama abarca sobre toda esta parte entonces se ha observado que en el más del 50% de los casos las modulaciones están más bien en el cuadrante axilar o sea esto significa que es en el cuadrante superior izquierdo sobre esta parte donde se encuentra la axila ahí es donde más se encuentran estas modulaciones tempranas que se pueden detectar entonces si nosotros hacemos estas autoexploraciones vamos a desde los 20 años de edad vamos a reconocer como es mi tejido este glandular de tal forma que cuando exista alguna anomalía alguna bolita que tengas inmediatamente acudirá a su médico ahora comentabas de que existen lesiones que se pueden detectar desde unos menos de un centímetro y que sea todavía más fácil de atacar o el problema más temprano y eso es a través de la mastografía el tema de la autoexploración es muy importante porque de esta forma sirve el reconocimiento del mismo cuerpo más sin embargo la mastografía que se puede realizar en el DIV municipal de Veracruz tenemos ahí la capacidad de detectar lesiones que sean menores de un centímetro y que sean todavía más tempranas que al presentar algún síntoma de esta forma lo pueden detectar más tempranamente a través de una mastografía sobre todo en las mujeres mayores de 40 años o de 35 años si tienen un antecedente familiar de cáncer de mamá y en mujeres que tengan estos patrones de factores de riesgo como es una menarca temprana que es la primera menstruación a temprana edad 9-10 años que tengan un embarazo tardío por arriba de los 30 años de edad o que nunca hayan tenido un embarazo entonces son factores de riesgo que pueden presentar las mujeres como mayor probabilidad para presentar cáncer de mamá y entonces realizarse una mastografía para detectar lesiones tempranas que puedan tratarse a más tiempo y puedan curar la enfermedad como el cáncer de mamá medicamentos como los anticonceptivos también tienen un alto contenido de estrógenos aquí es la exposición crónica a estas hormonas los estrógenos como los anticonceptivos pueden también favorecer este tipo tabaquismo bueno se asocia a muchísimas enfermedades oncológicas la obesidad como tal también puede estar provocándolo más sin embargo este no no dejemos solamente a las personas que no han tenido bebés o que tuvieron una menarca muy temprana sino mejor todas las mujeres deben de acudir a hacerse su autoexploración a partir de los 40 años su mastografía así como este lo que es el papanicolado cuando inicia una vida sexual activa así es bueno ahorita en la en la campaña lo estamos apoyando de manera gratuita cabe mencionar que la persona que llegue con nosotros primero entra a una valoración médica primero tiene que acudir a una cita con el médico él va a determinar qué factores de riesgo tiene le va a hacer una historia clínica donde determine sus factores de riesgo y si tiene la necesidad o no de realizarse un estudio de una mastografía porque finalmente si se debe de realizar a partir de los 40 años pero debe de ser a través de una valoración médica previa para que de esta forma los estudios sean conducidos de manera más adecuada tenemos el teléfono el 21010 el 2001010 este teléfono es dirección médica ahí pueden preguntar acerca de los estudios pueden sacar cita directamente con los médicos ahí en el DIV Municipal de Veracruz en la calle de Matamoros entre Palacios y Bustamantes ahí pueden realizar una cita para que acudan y se les haga una valoración integral estamos de 8 a 3 de la tarde de lunes a viernes y las brigadas están saliendo a varias partes también con esta con este mismo orden nosotros esperamos que se valoren todas las que sean necesarias más sin embargo lo importante es recalcar la importancia de hacer la autoexploración de glándula mamaria y sobre todo aquellas que tengan estos factores de riesgo que acudan a realizarse una mastografía ya sea con nosotros en el DIF ya sea en otra independencia como el seguro social o el Issste o de manera particular lo importante es que la gente haga conciencia que hay una enfermedad este mortal que se detecta muy tardíamente en México el 70% de los cánceres que se detectan ya están muy avanzados entonces eso se puede prever prever de una forma muy sencilla como una autoexploración y una acudir a un médico para que le haga una valoración a su ginecólogo por ejemplo donde se le determine la realización o no de una mastografía como tal creemos muy importante que la mejor medicina es la preventiva la medicina este no debe ser curativa o sea esto significa que si tenemos una un problema de de detección oportuna aunque estamos detectando muy tardíamente el cáncer de mama bueno que la gente acuda a los servicios de salud para que de esta forma detectemos más tempranamente las enfermedades así como los hábitos alimentarios también la obesidad la diabetes la hipertensión las enfermedades cardiovasculares las enfermedades de transmisión sexual o sea todo tiene un origen que puede ser la prevención y si prevenimos de manera más temprana pues va a ser el tratamiento va a ser curativo incluso evitar las enfermedades como tal